Nos encontramos en el albergue municipal María Rosario Araos, en San Juan de Miraflores, porque la Municipalidad de Lima celebra el Día Nacional del Adulto Mayor y rendirá homenaje a más de 500 adultos mayores el día de hoy en un conjunto de actividades. Vamos a ver en qué consiste esta interesante iniciativa. Bueno, el día de hoy hemos querido reunir a todos los adultos mayores que participan en los diferentes centros de atención integral del adulto mayor de varios distritos de Lima. Y la idea es poder compartir, poder celebrar, porque tenemos que tomar conciencia sobre los derechos del adulto mayor y también de aquellos servicios que la Municipalidad ofrece a cada uno de ellos. Son más de 500 adultos mayores, son de San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, de Los Olivos y también del Cercado de Lima. De todos estos distritos tenemos lugares, espacios donde brindamos servicios al adulto mayor, talleres, tanto de tipo artístico como también de talleres productivos, también espacios y servicios como consultorios legal, psicológico, entre otros. Pido a todos los hijos, hijos e hijas, que quieran mucho a sus padres, a su madre en especial, que adoren a esa mujer, que tanto se saca la mugre por ellos. Y muchas gracias por la música, por la comida y por todo. Muchas gracias.